Delincuentes que daron la vida a un hombre en un colmado al que llegaron para hacer un atraco en el sector Los Álamos de Santiago. En la zona todavía permanece el pánico, como nos reporta Deyanira López. El hecho se produjo en el minimarker Castillo, cuando según versiones, cuatro individuos llegaron a bordo de una jipeta encañonando a los presentes y ultimando a un colaborador en el establecimiento comercial identificado como José Ventura. Ya tienen el barrio en su sobra. En esa misma calle han atracado una banca dos veces en una sola semana. Y esos atracadores vinieron anoche hasta aceitar este colmado. Y porque uno de los que estaba atendiendo ahí se mandó para allá adentro, le mandaron una tocada por ahí y lo mataron. Imagínate, ya uno no está seguro en ninguna parte. En ninguna parte ya uno está seguro. Porque cuando uno menos espera, lo impactan ahí mismo. La tragedia ha consternado a todos y los comunitarios denuncian una serie de hechos delictivos que afectan la zona residencial. Hay un supuesto patrullaje navideño, pero como que aquí no se siente. En este sector de Los Álamos no se siente ese patrullaje policial. No tiene responsabilidad de enfrentar eso como hay que enfrentarlo. No, maten, maten, no les hace caso. Y aquí van a seguir matando. El país entero será muerto por los delincuentes para acabar con todo. Los delincuentes, tras cegarle la vida al hombre, lograron escapar con dinero y mercancías. Inmediatamente emprendieron la huida realizando disparos para evitar ser alcanzados. Desde Santiago, de Yanira López, NCDN.